Bueno, listo. Son las 5 y 15 de la tarde en estos momentos. Por favor, me dan una última confirmación. Todos me escuchan en estos momentos. Por favor, por el chat, para que todos deshabilitemos el micrófono. Me confirman únicamente, no sé, como quieran, que si me escuchan bien. ¿Me escuchó bien? William Santamaría, sí. Jorge Gonzi, perfecto. Mateo, perfecto. López, súper bienvenido, papá. ¿Me escuchas bien, Juan Felipe? Bien, listo. Bueno, vamos a arrancar. Igual, mientras se van comentando otras personas, listo, se van acomodando al tiempo. Entonces, voy a habilitar aquí la... Un segundo. Vamos a mover por acá el chat para poder poner la presentación. Listo. Entonces, bueno, primero que todo, bienvenidos a todos. La idea del día de hoy es dar un webinar de actualidad sobre arquitectura de microservicios. Es un tema, pues, ya conocido hace un buen tiempo. Y principalmente un tema de procesamiento distribuido, más que eso, yo diría que computación distribuida en Google Cloud. Es parte, o es de hecho, la única nube como tal que he utilizado. No soy un experto en el tema, pero pues, como para compartir un rato con ustedes lo que en algún momento trabajé con Google Cloud y algunos servicios que conozco y cómo se puede llegar a implementar, digamos, este tipo de arquitecturas que hace un par de años hacia acá se vienen escuchando. Pues, en este tipo de nubes y no en computación y hosting propio, por decirlo de esa manera. Bueno, en el sorteo de ideas, déjame si me deja seguir. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver principalmente lo que es el tema de arquitectura de microservicios enfocado en Google Cloud. Pues, yo creo que aquí ya todos me conocen. Yo soy ingeniero de sistemas y telemático de ICES y actualmente, pues, me dedico a temas de la bolsa de valores. Como dice ahí abajo, Juan DiBelho y Pedro y 3D algorítmico. Y, bueno, eso es, ahí está mi correo personal. En cuanto a la agenda del webinar, la vamos a llevar de la siguiente manera. Vamos a ver unos temas relacionados a, ah, bueno, antes de eso les quería pedir un favor a todos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a destinar un, al final del webinar, un área de preguntas para que, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la note, la escriba en alguna parte y únicamente la sesión de preguntas, pues, con la opción que tienen Zoom de manito arriba, pues, en ese momento yo les habilito el micrófono para que podamos hablar. Listo, para que tratemos de manejar este tiempo, esta horita, casi prácticamente 50 minutos que tenemos, 45 ya, en lo mejor posible. Listo. Entonces, a ver, reviso si todos los micrófonos están desactivados. Entonces, vamos a ver lo de la agenda. La agenda les voy a hablar sobre antecedentes y definición, que es esto de arquitectura de microservicios, de dónde viene o por qué se empezó a hablar por primera vez. Las características, a pesar que no haya como tal un estándar como tal de arquitectura de microservicios, pues, como las características que tienen este tipo de estilo. La comunicación entre servicios, ya ahí vamos a hablar un poco de API, que es GraphQL, en un nuevo llamado de procesamiento remoto como tal de Google, que es de lo más rápido en estos momentos. En la integración de servicios, vamos a hablar algo muy rápidamente, muy por encima, no lo conozco mucho, pero me han comentado bastante del tema y quiero tratarlo aquí, es de Service Mesh y de Istio, que es una tecnología como tal de Google. Para todo el tema de arquitectura de microservicios, vamos a ver los servicios de Google Cloud Platform como plataforma. Para aquellos que tal vez manejen la nube de Amazon, Amazon Web Services o Azure, tengo un mapeo, está en línea, ahorita se los muestro, les mando el link, un mapeo correcto de servicio a servicio. Entonces, aquellos que manejen, no sé, AWS, Lambda, entonces les digo en Google Cloud cuál podría ser o viceversa. ¿Listo? El punto 7, como la arquitectura de microservicios, pero sobre App Engine, que es uno de los productos de Google. ¿Listo? Como plataforma, como servicio. Es el número 8, Apache Bean y Google Cloud Dataflow. En Apache Bean es en un nuevo, digamos así, como modelo de programación para procesamiento distribuido. Ya ahí les explico esa parte cómo es y cómo podemos utilizar uno de los runners más poderosos, que es Dataflow, que es precisamente propietario de Google, para utilizar este tipo de procesamiento distribuido de manera casi que serverless, digámoslo así. En el punto 9, una demostración básica de estos cuatro servicios que los he manejado, App Engine, BigQuery, Endpoints y Dataflow. Los utilicé prácticamente para proyectos de grado en la universidad y los seguí utilizando para otro proyecto ya personal de bolsa. Entonces, pues me parecen súper interesantes. Y el mapeo que les dije, bueno, una sesión de preguntas. Listo. Entonces, en este orden de ideas, les quería comentar de los antecedentes. Ah, bueno, les hago una pregunta. ¿Todos ven mi pantalla? Bien, es que tengo el chat de Zoom encima de las diapositivas. ¿No les está tapando? ¿Todos ven bien? No les está tapando. Se ve bien. Listo. Gracias. Entonces, la parte de antecedentes, pues que este término como tal fue creado por un grupo de arquitectos como en el 2012, no es algo tan viejo, digámoslo así, más bien nuevo. Y en el 2014, pues por un ingeniero como tal, Martin Flower, fue como el que empezó a hablar de todo este tipo de estilo arquitectónico, llamémoslo así, de microservicios. Esta imagen, precisamente, la quise poner hoy. No la tenía como desde el 2012 que se empezó a hablar por primera vez sobre microservicios en Google Trends. Entonces, miren, pues todo como ha crecido directamente hasta prácticamente el primero de marzo del 2019. En cuanto a la definición, tengo definiciones que las plasmé tal cual. Me gustaría leérselas como tal. Y es que un estilo arquitectónico de microservicios, pues dicen que es un enfoque para el desarrollo de una sola aplicación. ¿Quién se conectó aquí nuevo? Alguien, creo que ya le pusimos mute al mute. Ok, les estaba diciendo, esta definición me gusta bastante. Es un estilo arquitectónico de microservicios. El estilo es un enfoque para el desarrollo de una sola aplicación con un conjunto de servicios pequeños, donde cada uno se ejecuta en su propio proceso y comunicación con mecanismos de peso ligero. Esto es súper importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ha medido con un API, pues con solicitudes a través del protocolo HTTP. Google, ¿qué dice? Prácticamente Google Cloud lo define como un estilo arquitectónico para el desarrollo de aplicaciones. Y que permite que una gran aplicación se descompenga en partes prácticamente más pequeñas e independientes. ¿Listo? Esa es como la definición. Otra parte directamente de Martin Flower, que fue el que empezó con todo esto, dice que una forma de construir aplicaciones como tal distribuidas en vez de monolíticas, como antes se desarrollaba hace mucho tiempo. Hay una imagen que me gustó mucho, que es bastante conocida, que es una aplicación monolítica, como ven en la parte izquierda. Pues tiene diferentes servicios, pero todo lo empaqueta. Y lo único que yo hago es, lo ocurre en diferentes servidores, pero todo lo escalo de manera, digamoslo así, equitativa, todo por igual. Y posiblemente no necesariamente tengo que escalar, no sé, la base de datos o un servicio que casi no consume los usuarios. En el estilo de arquitectura de microservicios, pues cada servicio es completamente independiente y yo lo escalo en la manera como lo crea necesario. Listo. Independientemente de cuántos servidores yo tenga, lo distribuyo y voy escalando cada servicio, dependiendo de cuánto sea necesario, como se ve en la imagen izquierda. Listo. Ahí se distribuyen de estos servicios a través de servidores, replicando según sea necesario. En cuanto a características, como les decía al principio, no existe una definición formal como tal del estilo arquitectónico, sin embargo, hay unas características que son las principales de todo este tipo de arquitecturas. Entonces, vamos a ver unas muy rápidamente, muy por encima. Una es que los componentes son componentes como componentes de software, pero se establecen a través de servicios. Entonces, son componentes separados, pues que se comunican con una solicitud o de servicio web o un RPC, como ya lo conocemos. Entonces, antes normalmente pues eran por SOAP y a través de este tipo de llamadas de procesamiento remoto. Ya luego, luego ya surgió todo el tema de APIs, de servicio web, y bueno, ya no te hicimos componentes, sino como tal servicios. Otro es que está organizado en torno a las capacidades empresariales. Entonces, en conclusión, pues que cada servicio es responsable de su propia lógica y van separadas todas las lógicas del negocio. Productos y no proyectos, prácticamente cada equipo de trabajo, digamos, de ciertos ingenieros se enfoca en un solo servicio durante todo el ciclo de vida, desde análisis, desarrollo, implementación, pruebas. Y no un solo proyecto, en general todo un equipo, sino que se dividen por servicios. Cada equipo de trabajo se enfoca, cada equipo de ingenieros, digámoslo así, se enfoca en un servicio específico. Punto finales o endpoints inteligentes y pipes o tuberías tontas. Digámoslo así, que las aplicaciones son las más desacopladas y cohesivas posibles, como lo dicen ahí, sumamente simples, en cuanto a los protocolos que se usan para transporte, como HTTP con REST, en lugar de, por ejemplo, un bus de datos, como antes se usaba a nivel empresarial, como, o se usan, como algunas empresas lo siguen usando, como Enterprise Service Bus. Hay un gobierno descentralizado, esto quiere decir, pues, de que se puede utilizar diferentes tecnologías y lenguajes de programación. Esto, pues, efectivamente, en vez de casarme con un solo proyecto, con una sola, y muchas veces o necesito una tecnología para optimizar ciertos rendimientos y puedo utilizarla independientemente si el resto del core de la aplicación está corriendo sobre otro lenguaje o sobre otra tecnología. Y estas últimas características es que es centralizada, como ahí lo dice, cada servicio, pues, o tiene su propia base de datos, su propia instancia, o una base de datos completamente diferente. Puedo tener una base de datos SQL, o una base de datos no SQL para otro servicio, porque posiblemente es más rápida, es más concurrente, tengo datos distintos, bueno. En diseño tolerante a fallos, específicamente, eso lo vamos a ver más adelante, en la integración de servicios, dependiendo de cómo yo orquesto el despliegue de cada servicio, pues, asimismo, la arquitectura tiene que ser responsable de responder a fallos en sí, ¿cierto? Con la mayor facilidad, pues, evitando un fallo en cascada, como antes ocurría, pues, en un proyecto o en una arquitectura monolítica. En automatización de infraestructura, esto, pues, tiene un enfoque de continuous delivery o entrega continua. La idea es automatizar, es que este tipo de arquitectura se automatice, pues, absolutamente todo el proceso. Y, pues, que haya un control de versionamiento, un gestión de configuración y una arquitectura, pues, como tal, en cascada. Esto, pues, es muy por encima, pues, algo como tal, muy propio, como tal, de este tipo de arquitecturas. Y el diseño evolutivo, pues, de que cada servicio es completamente independiente, por ende, puede ser reemplazado o, pues, actualizado por cada equipo de trabajo en cualquier momento. Entonces, eso hace que la evolución del software sea completamente independiente en cada servicio y las versiones, pues, de un servicio, pues, no vayan a afectar a los demás. ¿Cómo se comunican estos servicios? Esta es la otra parte, comunicación entre microservicios. Entonces, los microservicios se comunican regularmente entre APIs. Pueden existir tanto APIs internas como externas. Aquí hay una foto que les quería mostrar y es que, pues, arriba, en la parte de arriba están los consumidores y las bolas, los círculos morados, son las llamadas a APIs externas. Entonces, en este caso tengo dos, digamos, servicios para el consumidor, el usuario que me está consumiendo externamente a, digamos, a mi core, a mi backend. Pero a nivel interno, los círculos que están, llámoslo así, blancos, transparentes, pero con líneas, son en los llamados a APIs internas, los servicios de APIs internas. Como pueden ver, cada uno de estos cuadraditos, que son como si fueran componentes, en este caso son microservicios, pues, cada uno ofrece su servicio de una manera diferente. Ya vamos a ver, en ese caso, los APIs, cómo se ofrecen si cada microservicio requiere ofrecer su propio API o puedo tener un manejador de APIs único y, bueno, ya les voy a explicar. Entonces, se comunican a través de APIs. Sin embargo, en toda esta comunicación entre microservicios, pues, hay varias cosas que se pueden ir haciendo. Aquí simplemente vamos a hablar, es como, de varios temas, en, digámoslo así, regados un poco, pero de cosas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, yo puedo utilizar un REST API para la comunicación entre servicios. Sin embargo, pues, esto sobre la nube, pues, tiene una gran carga sobre el rendimiento y las solicitudes que yo haga, digamos, a mi core. ¿Cierto? En ese caso, yo, por ejemplo, podría también implementar un servidor como tal de GraphQL para tener, en vez de REST API, tener un Graph API para hacer una sola solicitud, por ejemplo. No sé quiénes conozcan, si me pueden escribir por el chat, quiénes de pronto conocen como tal de GraphQL o han trabajado. La idea es que, en la diferencia de REST, de un API de RESTful, que yo haga una solicitud, entonces, solicito el ID del usuario, y luego con el servidor del usuario solicito otro dato, y luego con ese otro dato solicito otro dato, ahí hice tres llamados al API. En cambio, con GraphQL puedo hacer en una sola solicitud en HTTP, pues, digamos, puedo hacer en esa misma solicitud en vez de tres, llamémoslo así. ¿Cierto? Entonces, pues, me consume menos llamados. Hay otra cosa bastante interesante en Google Cloud, no sé en otras nubes, pero es una comunicación entre servicios a través de Google RPC, que es prácticamente un llamado de proceso remoto, como los conocíamos antes. Lo que pasa es que este es netamente desarrollado por Google y utiliza ese HTTP2 como transporte, y en vez de JSON o XML, utiliza algo llamado protocol buffer. En estos momentos, pues, un amigo, de hecho, él se llama Diego Zuluaga, él es egresado y Cecil trabaja actualmente en Google. Hemos estado hablando de esto y me dice que es sumamente rápido, quería ponerlo aquí como en las diapositivas, porque es una de las maneras como en estos momentos Google Cloud está permitiendo también conectar los microservicios y es mucho más rápido. Protocol buffer, digamos, en vez de .json, utiliza archivos .proto, y pues, pueden ver una tasa, prácticamente la tasa de transferencia que se ve allí sobre un JSON en HTTP 1.1 comparado con un gRPC. ¿Cierto? Entonces, pues, quería ponerlos aquí de que ya lo podemos ver más adelante cómo eso puede marcar bastante la diferencia entre una conexión entre microservicios. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces la integración de servicios? En esta integración de servicios, basada en una arquitectura como antes, en que era una arquitectura orientada a servicios, mucha gente la suele confundir con una arquitectura de microservicios, suele suceder que este tipo de problemas de integración se resuelven, o sea, de dos maneras, o por orquestación o por coreografía. ¿Ya? Entonces, por orquestación es básicamente que hay un software central que guíe y maneje todo el proceso. Entonces, ojo, esto no necesariamente tiene que ver con, y lo que entiendo como orquestación, si alguien más adelante me corrige o algo perfecto, lo que aquí entiendo es que no tiene que ver con software de orquestación de servicios o de contenedores, por ejemplo, como Kubernetes, sino que es más como que hay un software central que simplemente guía y recomunica, o sea, hace la comunicación entre todos los servicios. Por eso, en este caso, un estilo arquitectónico como tal de microservicios, pues, utiliza más una coreografía en donde cada servicio prácticamente, pues, es responsable de sus propios detalles y de su propia lógica. Y aquí es donde entra un concepto que quería poner, no lo he manejado, pero simplemente es algo que quería tratarlo aquí en el webinar que me parece de bastante actualidad. Y es algo que se llama como Service Mesh. Es un concepto, Service Mesh, es como tal una malla de servicios que nace a raíz de problemas que se dan en arquitectura de microservicios, pero sin la necesidad de yo en hacerlo o resolver ese tipo de problemas directamente en el código, sino resolverlo a nivel de infraestructura. Y ahorita con otro gráfico, más adelante les voy a explicar a qué nos referimos con esto. Lo que sucede es que el concepto de Service Mesh es bastante, pues, nos, hace muy poco lo sé sobre Service Mesh, pero el concepto como tal es que es una malla de servicios que se ancla a cada microservicio con el objetivo de resolver estas características que ustedes ven acá, o estos problemas que siempre ocurren en este tipo de arquitecturas tan desacopladas, como estandarización, monitoreo de cada servicio, la seguridad de cada servicio. Y en vez de hacerlo a nivel de código, la idea es hacerlo a nivel de infraestructura. Listo. Entonces, hay de hecho una tecnología bastante nueva que se llama Istio. Ahorita la vemos en la página. que precisamente Google como tal la implementa para, pues, este tipo, resolver este tipo de problemas. Entonces, lo que hacen es que pretenden definir una tipología de patrones de arquitectura sobre la infraestructura en lugar de hacerlo sobre el propio código. Eso es algo muy nuevo. Yo simplemente quería darles como un vistazo sobre lo que hay actualmente y sobre lo que se está hablando sobre Service Mesh. Porque realmente es como que simplifica últimamente este tipo de arquitecturas. Ya le da mucha más seguridad, se encarga de cada microservicio de manera individual. Es bastante interesante. Ojo, esto no se puede llegar a confundir, por ejemplo, con Kubernetes Engine de Google Cloud si alguien no ha manejado. O con en sí solo Kubernetes que simplemente se encarga como la disponibilidad y el balanceo de carga de cada servicio. No. Realmente hay otras cosas más allá que esto resuelve y que a nivel de código pues no deberíamos resolverlo. Para hablar como un poquito de esto, lo que entiendo como Service Mesh es que es más usado en algo que vamos a hablar que se llama C-A-S que es como Container as a Service. Y prácticamente lo que ven acá es que hay un patrón que le llaman Sitecar. Esto no quiero confundirnos muchos con esto. Pero en pocas palabras es que yo tengo un servicio que es el servicio A y el servicio B y cada servicio tiene un proxy. Lo que hace es que Service Mesh tiene un panel de control, digamos así que en vez de comunicarse con el servicio directamente lo que hace es que se comunica directamente con el proxy, que en este caso se llama Sitecar y se comunica directamente con el proxy. Y el proxy lo que hace es que se encarga, es como el papá de cada servicio. Se encarga netamente de mantener el servicio activo, de sacar todas las métricas sobre el servicio, de comunicar ese servicio con otros en vez de servicio con servicio o el servicio a través de un API se comunica ese entre proxy y proxy. ¿Listo? Entonces, eso es algo bastante nuevo. Me atrevería a decir bastante, bastante nuevo. No sé si alguien ha trabajado con con Service Mesh. Me lo hacen saber por chat. Sería espectacular si hay alguien aquí que ha trabajado con eso, pero quería ponerlo acá. ¿Me dice William o no te fue el nombre? Ok, un segundo. Ya te contesto William. Ahorita en la selección de preguntas. Aquí en la parte de servicios ya como tal de Google Cloud, quería listarlos como en los tipos de servicios que Google Cloud tiene, precisamente para que entendamos cómo utilizando ese tipo de servicios puedo crear una arquitectura de microservicios en la nube. ¿Por qué? Porque yo la puedo crear de diferentes maneras. Yo la puedo crear yo manejando automáticamente toda la infraestructura, manejándola yo por mi cuenta o la puedo manejar usando servicios que son como plataformas, como servicios o incluso entre mitad y mitad, entre plataforma e infraestructura que sería algo que en Google Cloud lo llaman como container as a service. ¿Listo? Entonces quería listar aquí los servicios de Google Cloud en los cuales se resumen prácticamente las categorías. Vamos a ver solo uno que es el primero, Computing and Hosting, para que entiendan cómo yo puedo alojar en algún servicio que yo hago independientemente del lenguaje en Google Cloud. Realmente los de Big Data, Machine Learning, esto ya depende de los servicios especializados ya que cada persona quiera hacer. Networking ya para otro tipo de cosas ya más de infraestructura y el Storage, pues sí es transversal a todo lo que yo haga. Ya lo vamos a ver. Pero entonces, dentro de los tipos de servicios de Computing and Hosting, por ejemplo, quiero explicarles algo. Normalmente uno había escuchado o se escucha mucha infraestructura como servicio cuando yo tengo como tal máquinas virtuales o servidores, ¿cierto? Y yo manejo automáticamente todo el sistema operativo, instalo todo, todas las versiones, yo me cargo absolutamente de todo. Lo único que tengo es una conexión al servidor y listo, yo hago todo. Creo que esos, todos hemos tal vez manejado eso en algún momento, ¿cierto? Y está la parte menos, menos en, donde menos me toca administrar, que es en este caso el serverless o prácticamente sin servidor, produce eso, computación sin servidor, que son funciones as a service. Así lo cataloga Google en prácticamente en este tipo de cuatro categorías. Funciones as a service, funciones como servicio, plataformas como servicio, que es un poco ya más conocido, containers como servicio, a raíz de todo el tema de contenedores virtuales como dockers, Kubernetes Engine, que ya se ha vuelto pues súper, súper conocido y famoso en Google Clouds. Y ya todo el tema de infraestructura como servicio si necesito tener 100% administrabilidad, llamémoslo así, sobre mi infraestructura. Entonces, en este caso, esta imagen de abajo me gustó bastante porque, como pueden ver, yo puedo, dependiendo de mi mente, si me voy más hacia la izquierda, le estoy dando más responsabilidad a Google sobre las cosas que él me ayude a hacer, llamémoslo así, y si me voy más hacia la derecha, estoy mal yo. Entonces, yo como desarrollador, como ingeniero, hago pues la mayoría de cosas. Entonces, como pueden ver a la derecha, está más que todo como en infraestructura de máquinas virtuales. Entonces, está por ejemplo servicios como Compute Engine, que es uno de los servicios de Google Cloud que funcionan para yo cargar absolutamente cualquier servidor que quiera con el sistema operativo que quiera, listo, o la máquina virtual que sea de mi interés con los recursos que sean de mi interés. Listo, como lo requiera. Luego, bajamos más hacia la izquierda, le damos más responsabilidad a Google y está todo un manejador de contenedores, Docker, en este caso, manejados por un motor como tal que es Kubernetes. Kubernetes, para los que no saben, es un orquestador de contenedores virtuales. me ayuda prácticamente a tener, a estar pendiente de que cada servicio no se me caiga, está pendiente toda la comunicación entre los contenedores. No sé si de pronto hay alguien de los que están en el grupo que no ha manejado contenedores Docker. De pronto me lo hace saber para saber si de pronto estoy hablando muy así o antes, por el contrario, es muy básico. ¿Ya? No sé, me lo pueden ir escribiendo por el chat. Y ahí voy, ahí vamos bien. Más hacia la izquierda está, le entrego mi responsabilidad a Google aún. Entonces, está plataformas como servicios. ¿Ya? Y en este caso, está por ejemplo App Engine. App Engine es el producto de Google Cloud para prácticamente subir en, pues no sé, cualquier aplicativo que yo requiera, el lenguaje de programación que yo quiera sin preocuparme por nada de infraestructura. Me desocupo netamente de código. Y ya Cloud Fusion, ese no lo he utilizado, es otro producto de Google, pero es netamente de funciones. Esto creo que en AWS, creo que el equivalente es AWS Lambda, si no estoy mal. ¿Ya? listo. Entonces, esto, esto, les quería decir esto porque dependiendo de las necesidades de mi negocio y la, prácticamente las necesidades de mi negocio, incluso las necesidades propias de mi arquitectura, de microservicios, pues así mismo yo escojo cuáles de este tipo, ¿cómo les digo? ¿Dónde monto, digamos, mi arquitectura? Sin embargo, no quiere decir que yo me tengo que cazar, o sea, toda la arquitectura la tengo que hacer en, digamos, en usando productos como plataforma, como servicio. O sea, no, yo puedo tener, no sé, un servidor y digamos que yo quiero tener un servicio que utilice, no sé, el super procesamiento con tarjetas de video, tal, entonces utilizo Compute Engine y necesito tener CentOS porque es que hago tal cosa y yo quiero mismo administrarlo y ahí tengo, no sé, cosas de seguridad, tal, entonces lo tengo allí separado. Sin embargo, puedo tener otra página web que es todo el front-end del usuario y para eso no necesito tener todo un servidor montado y eso simplemente lo utilizo sobre App Engine y no me preocupo absolutamente por nada más, ni por ser escalabilidad, ni por versionamiento, ni por absolutamente nada. Listo, entonces puedo hacer una mezcla de todo esto, no solo de que, yo me atrevería a decir que implementando una arquitectura de microservicios en Google Cloud, no solo hago un, no solo queda todo el software, llamémoslo así, como completamente multi, programa, multidisciplinario, no sé si entiendan lo que trato de decir, pero lo que voy es de que todo, no solo todo queda desacoplado y cada servicio queda completamente independiente, sino que aparte de eso, cada servicio lo puedo montar en el servicio de Google Cloud específico a la necesidad que requiero, es decir, si de este servicio yo requiero tenerla, manejar de la A a la Z la seguridad, yo por mi cuenta, ok, así mismo utilizo una infraestructura como servicio, pero si en el otro le quiero simplemente esa responsabilidad a Google y no me interesa nada, para nada lo demás, pues utilizo una plataforma como servicio. Listo, siguiendo aquí, ok, entonces App Engine es como la forma, es una de las formas más clásicas como Google recomienda en realizar una, montar una arquitectura de servicios en su cloud. Otra forma es hacerlo uno mismo a través de, a ver, me devuelvo, de esto que se llama aquí Kubernetes Engine, que es todo un despliegue digamos de servicios pero a través de contenedores virtuales. Listo, pero ahí ya estoy más como en contenedores como servicio, más tirado aquí, todo lo administro más que todo yo. Listo, sin embargo en App Engine es un producto de Google que a mí me permite en simplemente enfocarme en el código y desplegar cada servicio en este aplicativo de Google que se llama App Engine y cada uno va a ser simplemente un microservicio. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un proyecto, ¿cierto? Y yo cada servicio que monte, pues dentro de este concepto, este estilo arquitectónico sería un microservicio y yo puedo tener versiones dentro de cada servicio. Asimismo los llamo, ¿ya? Y asimismo pues van guardando. Siempre hay una versión que es la default y siempre hay otras versiones pues que van quedando allí. Antes, no sé si alguien había utilizado App Engine antes, de pronto si me pueden escribir por el chat, porque antes el concepto de App Engine lo manejaban era por módulos. Ahora ya no se llaman como tal módulos, sino que se llaman son servicios. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver en algo más detallado. Esto era algo que, este fue parte como del diagrama, esto no es un diagrama, un diagrama pues oficial de arquitectura ni nada de esto, pero es simplemente como para que entiendan. Esto fue un sistema que yo hice para, de mi proyecto de grado precisamente, pero lo quería ilustrar aquí como para mostrarles algo. En pocas palabras, hay un usuario, ¿cierto? Que se puede conectar pues a través de dos, de cualquier dispositivo y lo primero que entra es a, en este caso, App Engine, donde está alojada, digamos, toda la interfaz de usuario, ¿cierto? Todo lo que es el frontends. Lo, lo subo a App Engine porque pues simplemente no me, no me tengo que preocupar por, en escalabilidad, en pago únicamente por número de solicitudes que tenga, no me preocupo por cuántos usuarios, si el sitio se va a caer o no, únicamente me llega el cobro de, de qué tanto llegó a escalar en algún momento, algún pico en el día. Listo. Entonces, ahí por ejemplo tenía toda la parte de frontends. Luego pasaba a otro servicio de Google que ahorita les voy a explicar pues ya en práctica en que se llama Google Cloud Endpoints. Endpoints es un servicio de Google que a mí me permite tener todo el monitoreo de un API, ya de los servicios API digamos en mi backend a diferencia de si yo hago digamos un API yo por mi propia cuenta. Entonces, un ejemplo, yo lo puedo montar desde lo más básico como un servlet, ¿cierto? Y puedo montar mi API o puedo utilizar otros frameworks para hacer mi propio API y montarlo incluso en un producto como App Engine y simplemente lo pongo a correr como si fuera una aplicación Java, ¿cierto? y ya. Y simplemente lo llamo y listo. Pero no puedo tener acceso a saber cuántas solicitudes tuve sobre tal servicio, si de pronto algún servicio en particular está fallando, si ha tenido tantos errores, cuántas llamadas. En la reunión que apareciste en alguien habilitó el micrófono. Ok, no sé quién fue, pero bueno. No pasa nada. Entonces, Endpoints, ahorita ya les muestro. Es más que todo como para para un, como para hacer algo que se llama API Management o gerenciamiento como tal de App. Está Google Cloud App Engine, ahí simplemente tenía corriendo otra parte digamos de mi código, simplemente en otro lenguaje, lo que yo fuera, pero que ya tenía digamos servicios internos, ya no externos desde el usuario. Y tenía Google Cloud Dataflow que era a través del cual yo hacía un procesamiento distribuido utilizando uno de los, en estos casos, en uno de los, se me fue la palabra en estos momentos, pero prácticamente Apache Beam que es uno de los modelos digamos de programación distribuida que puedo llegar a usar. Hoy en día en diferentes runners, en diferentes ejecutores, Dataflow uno de los más potentes. De hecho Apache Beam fue liderado por Google ya porque es basado en un modelo que bueno, ahorita les explico. Pero Google Cloud Dataflow es simplemente otro, exponía otro servicio, yo lo llamaba desde la página web y él simplemente lo desplegaba en un montón de computadores, en este caso pues de nodos que son nada más que contenedores virtuales de Docker sobre la nube de Google Cloud y me procesaba pues cierto, ciertas cosas que yo le pedía. Y él simplemente iba y alojaba en sus servicios, en sus resultados, perdón, en Google Cloud Bitquery. Bitquery es un servicio de bases de datos más que todo como de analítica de datos de Google Cloud pero que en este caso lo usé para el manejamiento de simplemente lectura y escritura sobre base de datos. ¿Por qué lo utilicé aquí? Si alguien que de pronto conoce de Google Cloud ¿Por qué lo utilicé por ejemplo Cloud Bitquery que es más que todo un producto diseñado para hacer consultas sobre bases de datos de terabytes ya en prácticamente segundos. ¿Listo? En terabytes no de petabytes si no estoy mal. Bueno, de miles de teras. ¿Cierto? Entonces que genera consultas sumamente rápidas y lo utilicé en el momento porque en hace más o menos año y medio que estaba desarrollando esto pues no había conexión y no había conectores desde Google Cloud Data Flow hasta otro producto más elemental como en Google Cloud en SQL que tú puedes tener un motor de bases de datos de MySQL o Postgres. Entonces en ese momento pues no me dejaba de manera distribuida digamos 100 nodos al mismo tiempo acceder a la misma base de datos desde este modelo que se llama Apache Bean. Entonces era por eso. Esto es una arquitectura que yo usé pero las quería les quería como mostrar a manera de ejemplo de cómo ya se ve esto como en un diagrama de deployment. Está en este caso por acá eso fue sobre el mismo proyecto que yo desarrollé pero quería mostrarles que en la parte de la izquierda está como el browser ¿cierto? Google Chrome y hace una solicitud a un servicio en este caso ¿cierto? Un servicio que está corriendo en App Engine que es una aplicación web ¿cierto? Simplemente un website ¿ya? Y hace una solicitud pero ese website lo que hace es que se comunica a todo un REST en API que está corriendo en Endpoints ¿listo? Entonces ese Endpoints es nada más que un API donde yo tengo tengo métricas de cada uno de los servicios expuestos en este caso para el sitio web y ese API dependiendo de a qué servicio yo llamo va y se comunica con los diferentes servicios entonces en este caso cada cada en en este caso digamos bueno lo que se puede ver como tal como un servidor no es un servidor sino que es es práctica bueno sí se puede ver como un servidor digamos de App Engine pero a la larga todo está corriendo sobre App Engine lo que pasa es que cada uno cada servicio o cada cuadradito de esos que parece como un componente es en sí un servicio corriendo de manera independiente listo entonces como pueden ver aquí el API el API de Endpoints va y se comunica a los diferentes servicios y ellos mismos se comunican con este este señor de aquí abajo que es BigQuery cierto que es la base de datos listo y él hace su propia lectura o o escritor pues la base de datos sin embargo llega un momento donde un componente particular un servicio que yo tenía corriendo en App Engine que me distribuía el procesamiento se comunicaba ya con un módulo un servicio que tenía corriendo en Cloud Dataflow que lo que hacía es que me ejecutaba me ejecutaba en una instancia en Compute Engine que es el servicio de Google de montar y desmontar máquinas virtuales aquí me equivoqué antes había dicho que Docker no aquí sobre máquinas virtuales entonces lo que él hace es que Dataflow es una tecnología tan potente de procesamiento distribuida en Google Cloud ahorita ya las muestro que lo que me permite es a mí decirme oye me permite a mí decirle oye yo necesito procesar esto de manera paralela pero quisiera procesarlo en no sé 150 nodos de procesamiento entonces él llega y los distribuye automáticamente sin embargo así tú le digas que en 150 nodos de procesamiento él siempre va a hacer el balance adecuado entre la latencia que hay lo que se puede demorar más que todo transfiriendo la información desde el digamos desde el core hacia todos los diferentes nodos que en vez de utilizar 150 nodos utilice solo 5 y lo puede hacer incluso más rápido o sea no necesariamente entre mayor cantidad de nodos de procesamiento lo voy a distribuir más rápido entonces eso es bastante bueno porque no te preocupas absolutamente por nada ni por configuración de los nodos ni de ese tipo de comunicaciones no únicamente te ocupas del código y prácticamente en una variable le dices oye yo lo quiero correr hasta el máximo 150 nodos cóbrame y debítame mi tarjeta de crédito lo que cuesta ese procesamiento y listo y tienes procesamiento de manera paralela de una manera increíble no sé si los que trabajan con AWS si tiene algo de esa manera supongo que sí porque en Apache Beam pues ya está corriendo en casi que todas las nubes algo que les quería mostrar aquí era lo que es Apache Beam que es un modelo de programación esto es relativamente nuevo como pueden ver es el último que nace prácticamente como desde 2016 en adelante y muchos han escuchado tal vez de Hadoop ¿cierto? como para procesamiento distribuido entonces miren que porque les hablo como de todo esto mezclado y tantas cosas porque o sea todo se va uniendo la arquitectura de microservicios en pocas palabras me permite a mí correr diferentes servicios aplicativos sobre muchos productos de Google Cloud en este caso en la nube y quería también hablarles de esto porque es algo que conozco y que me parece pues súper súper interesante para todos aquellos que quieran hacer procesamiento distribuido ya incluso en la nube ya entonces preocupándose únicamente por el código punto Marridius de hecho fue el primer paper que sacó Google en el 2002 si no estoy mal bueno era la forma como ellos dividían y vencer la forma como ellos distribuían todo su procesamiento en sus data center y luego Hadoop pues fue el primer framework que salió y que implementó hizo toda la implementación de Marridius Hadoop pues como lo más conocido en estos momentos en procesamiento distribuido y bueno fueron saliendo diferentes Spark se empezó a conocer bastante y luego hasta el final Apache Bing que fue liberado por Google sobre el modelo que el modelo que supera a Marridius que se llama Dataflow y es un paper lo pueden buscar el paper Dataflow directamente por Google y es un modelo que ellos que el mismo Google dice oye esto es una manera mucho más inteligente de reducir un problema partirlo en partes más pequeñas y distribuirlo listo pero utiliza Apache Bing básicamente y Dataflow Cloud Dataflow lo que hizo es que se volvió simplemente un ejecutor en la nube entonces ellos dicen como que ok subenos el código programado en Apache Bing y nosotros lo corremos y punto ya vamos a entender todo listo entonces en este caso aquí les hablé como de me voy a volver me voy a volver por acá a la agenda del webinar les hablé un poquito de todas las características los antecedentes cómo funciona toda la integración ¿cierto? y toda la comunicación entre ellos entre los microservicios cómo todo esto se puede implementar pues en Apache Bing más o menos les comenté algo de Service Mesh simplemente les quería dejar como ese término allí para que incluso investiguemos yo tampoco lo conozco mucho me lo han me lo han referido bastante y me han dicho oye eso es lo nuevo como tal que hay en arquitectura de microservicios confío como tal mucho en la persona que me lo dijo trabaja directamente en Google y me dicen que es sumamente rápido toda la forma de comunicar microservicios en este tipo de arquitecturas con este nuevo procesamiento de llamadas de procesamiento remoto de Google un GRPC este de acá arriba perdón ahí en el punto 3 es de lo más rápido que está en estos momentos para este tipo de comunicación y bueno lo de Apache y Google Cloud Dataflow pues se los quería nombrar para que también vean un poquito sobre sobre qué es eso si les interesa ahora lo que yo quería es mostrarles rápidamente voy a tratar de hacer una prueba muy rápidamente en de estos cuatro productos Engine Bitquery Endpoints y Dataflow para que vean lo fácil que es voy a hacer simplemente una prueba de testeo porque ahorita alguien me escribió todos hasta el momento han escuchado bien han 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 visto bien las diapositivas todo bien hasta ahora listo perfecto bueno yo quiero hacerles unas demostraciones de App Engine Bitquery Endpoints y y Dataflow únicamente son las 5 y 56 si todos si todos me dan un espacio de no sé nos podemos ir unos 10 minutos más o menos les hago les hago más o menos les muestro por consola y código cómo se puede hacer si todos están de acuerdo lo hacemos para respetar pues el tiempo de cada uno y hacemos unos 5 o 10 minutos de preguntas yo por mí no tengo problema no sé si Jorge me está escuchando aquí de de ICSI directamente si me permite hacerlo si todos si los demás que se quieran quedar en en el webinar un momento un par de minutos más Jorge listo Jorge me dice que si todos están de acuerdo no hay problema me pueden escribir de acuerdo si quieren nos extendemos 15 minutos de acuerdo de acuerdo listo dale perfecto vamos a hacerla Camilo de acuerdo Juan Felipe de acuerdo André también listo vale ok entonces tenía algo por acá esto ya es en ah bueno les voy a explicar algo que yo tenía o el que tengo lo puedo ir haciendo sí exacto digamos que vamos a ir con los que quieran quedarse hay pocos hay pocos pero la idea es que el que pueda quedarse unos 10 15 minutos más y un par de preguntas pues súper en el que tal vez tenga que irse pues se respeta igual era hasta las 6 sino que quería compartirles todo eso igual quien desee les puede enviar también la presentación o no sé si de pronto Jorge también la subirá al lado del del video tal vez pero sí me gustaría mostrarles como cada uno de los procesos rápidamente más bien por temas de tiempo tal vez no creando el proyecto el proyecto desde cero aunque me encantaría sino más bien bueno vamos a ver si lo podemos hacer más bien entonces aquí tengo en Eclipse algo que les quería decir era lo siguiente a ver en varios pasos que yo tengo por acá que quería mostrarles el día de hoy era para poder utilizar digamos todo esto de Google Cloud pues como todos sabemos pues tenemos que instalar como tal el SDK de Google Cloud en nuestro sistema operativo ya sea para Mac, Google todo lo demás y para aquellos que programamos en Eclipse pues si tenemos que instalar una aplicación que se llama Cloud Tools la instalamos pues por Eclipse en Marketplace y esto en Google Cloud y queda y nos queda habilitada y nos queda como esta partida de acá todos ven mi Eclipse en este momento ¿cierto? o hay alguien que de pronto no ¿todo lo están viendo? sí listo perfecto ok entonces les estaba diciendo que necesitamos instalar como tal en Cloud Tools en Eclipse ¿cierto? y en este caso yo tengo directamente en una en una esta de Windows ups se actualizó Google Cloud de un día a otro super entonces déjenme saber en este caso la versión de Google Cloud que yo tengo aquí instalada ups porque listo en este caso cuando nosotros instalamos el SDK en nuestro sistema operativo él no solo instala el SDK de Google y no lo muestra solo sino que también utiliza me instala App Engine para Java y para Python y unos emuladores esto realmente yo no lo he utilizado pero él me instala esto para yo poder incluso hacer una simulación y correrlo de manera local como si lo estuviera desplegando directamente la nube yo casi siempre lo despliego directamente la nube y manejo las versiones y borro las versiones en vez de en vez de estar probando de manera local pues para hacer como todo el despliegue digámoslo así como correcto de una listo ah bueno les quería mostrar algo de toda esa arquitectura que yo les mostré es de un sitio web actualmente lo está haciendo una mejora o algo se llama multibacktesting.com fue un sitio para un sitio de procesamiento para un poco de de trading de procesos de trading algorítmico sobre la bolsa de valores pero bueno eso ya es un proyecto personal entonces sobre App Engine que les quería yo mostrar ustedes cuando ingresan a cloud console console.cloud.google.com cierto vamos a dar aquí ingresemos de nuevo en este caso ingresa y él me muestra en esta parte de acá arriba todos los proyectos que yo tenga en este caso yo tengo tres tengo uno que se llama Testing Webinar vamos lo que vamos a hacer es que vamos a crear y hacer todos los pasos desde cero rápidamente para yo mostrarlo yo voy a crear un nuevo proyecto ¿qué pasó? en este caso yo voy a crear un nuevo proyecto para empezar todo y que se va a llamar un ejemplo ICSI Webinar listo voy a crear ICSI Webinar y simplemente le digo crear entonces bueno estas notificaciones quitémoslas él me crea ICSI Webinar me lo está creando y tenemos un momento listo ya supuestamente ya me lo creo entonces aquí está ICSI Webinar en este caso yo me dirijo a ICSI Webinar aquí no hay absolutamente nada él me muestra el estatus como de la plataforma todos los servicios normales el nombre del código del proyecto y en esta parte de navegación en este menú de la izquierda pues yo tengo todos los productos de Google Cloud que yo quiero utilizar listo en este caso yo tengo en la parte digamos aquí como de favoritos llamémoslo así pues los que vamos a usar que es App Engine Compute Engine no lo vamos a usar sino que bueno lo tenía allí Storage es como el alojamiento donde se alojan pues todos los archivos prácticamente el disco duro de Google Cloud Endpoints para manejo de bases de datos digo de APIs perdón y BigQuery la forma como no la correcta de manejamiento de bases de datos porque la base de datos se llama Cloud SQL sino que la cual utilicé para poder utilizar este otro servicio acá abajo que llama Data Cloud entonces ya teniendo ese ICSI Webinar yo lo que hago es que para yo poder conectarme y tener en digamos en mi ambiente local ese proyecto yo lo que hago es que ¿dónde está el código? creo que es cambiar de código listo entonces voy a poner este Confiset Project lo que voy a hacer es que voy a cambiar como actualmente no sé si ven en esta parte de aquí yo corrí este código y lo que me muestra es que el código el código no el proyecto activo que yo tengo en el cual me va a desplegar todo si lo corro desde Eclipse lo corro desde aquí desde Consola es para el proyecto Testing Webinar en este caso lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar y le voy a decir que el nuevo proyecto se llama Eclipse Webinar ¿listo? entonces ahí ya me dijo listo ya me corrió entonces si yo utilizo este y lo corro efectivamente está Eclipse Webinar ok entonces el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo proyecto listo les voy a mostrar por ejemplo como subir una aplicación a App Engine entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener un un proyecto ¿cierto? que se llame digamos en esto bueno creámoslo desde cero para que vean crear un nuevo proyecto esto esto me lo genera así le digo crear un nuevo proyecto en de App Engine ah bueno aquí en este caso les aparece App Engine Standard y App Engine Flexible en pocas palabras ¿qué quiere decir esto? App Engine es el producto de Google donde yo corro yo pongo cualquier código que yo desee en a correr pero me brinda un ambiente estándar o un ambiente flexible estándar es que me ejecuta sobre Python 2.7 o sobre Java 8 y ellos se encargan digamos de todo y incluso es mucho más rápido o sea lo tienen como su nombre lo dice estandarizado y el flexible de hecho es mucho más caro pero me permite correr incluso las últimas versiones entonces Java 11 y bueno cantidades de cosas ya pero es mucho más pesado para desplegar entonces en este caso voy a crear un Google App Engine y aquí vamos a ponerle ICSI Webinar ¿cierto? App Engine ¿cierto? ICSI Webinar App Engine y vamos a crearlo de que sea un proyecto Maven ¿cierto? y le doy co.edu y aquí le voy a poner que sea el artefacto el mismo ¿cierto? digamos que sí bueno dejémoslo así vamos a crearlo esto que me cree Maven bueno mientras eso carga yo lo que quiero es mostrarles lo siguiente ustedes para subir por ejemplo un sitio web lo que vamos a hacer es que vamos a subir un sitio web ¿dónde está? Webinar sí listo aquí vamos a subir un sitio web por ejemplo de de default vamos a subir un sitio un sitio web a App Engine si nosotros nos paramos aquí estamos en ICSI Webinar y nos vamos a App Engine y nos vamos a Dashboard lo primero que tenemos que hacer es crear como una instancia de App Engine como crear por primera vez un proyecto una aplicación a pesar que dentro de App Engine yo puedo tener todos los servicios corriendo ojo cada servicio como lo dije puede ser en un lenguaje diferente yo puedo tener miles de aplicativos allí bueno miles no hay un requisito no recuerdo en estos momentos el número pero es como hasta 250 y pico algo así en como de servicios en App Engine no sé si me estoy equivocando en ese número pero hay como un límite entonces yo le digo crear aplicación y lo único que él me va a pedir es simplemente que yo le diga cuál es como la región principal no necesariamente porque sea una sola aplicación subida App Engine yo puedo tener para nosotros esa aplicación pero ellos lo entienden es como servicios ¿listo? entonces yo lo único que le digo es bueno si Estados Unidos central entonces la creo allí ya por eso aquí me dice mire escoja el lenguaje de programación en el cual usted quiere crear el aplicativo en este caso digamos que le diga Java solo como por darle Net sin embargo aquí dice este paso opcional el propósito es únicamente como para para el cobro y esto sin embargo yo le voy a dar ah bueno Java versión estándar o flexible en este caso estándar voy a trabajar sobre Java 8 simplemente le digo Net ah bueno pero esto me dice que la aplicación se está creando es lo que está creando es como llamémoslo así como un contenedor si se puede entender así porque realmente no lo sé pero como un contenedor donde se van a ejecutar absolutamente todos los servicios que vamos a correr o es un repositorio posiblemente yo creo que sí como dice William puede ser algo cerrado donde se va a crear vamos a subir todos los servicios allí y se van a ejecutar ya puede ser un simple contenedor de Docker una máquina virtual no sé exactamente pero ahí se ejecuta todo entonces en este caso ya tenemos una aplicación de App Engine uno solo tiene una por proyecto y uno se va a Dashboard y mira que ahí simplemente me dice ah bueno ese error casi siempre sale es porque se demora como en actualizar pero si yo le quito esto me voy a App Engine esperemos que quite ese error listo ahí me dice tu aplicación de App Engine ha sido creada simplemente necesitas como la ubicación yo lo que quiero que vean es que por ejemplo para subir un website cierto o el frontend de cualquier aplicativo es tan fácil como hacer lo siguiente yo me voy a la página en este caso tengo vamos a subir cuatro páginas una que es como la de efecto el website normal una de error un formulario y otra no sé prueba entonces tengo la default y lo único que me solicita es lo siguiente tener donde tengo todos los archivos estáticos un index ya con las diferentes carpetas digamos de mi frontend en este caso les voy a mostrar con la página que yo tengo aquí index lo único que tengo es default arquitectura microservicios webinar 2019 no más y una página de fondo algo súper sencillo pero afuera de esa carpeta lo único que me está pidiendo Google Cloud es que independientemente del lenguaje yo tengo un archivo que se llama app.yaml y les voy a mostrar en ese archivo lo único que yo le digo es mire dígame sobre qué código usted quiere correr llamémoslo así como ese web server ¿cierto? la versión del app que usted quiere manejar aquí siempre casi es uno ¿ya? y eso pues son otras variables esto se puede extender mucho más aquí tengo simplemente lo básico le digo que los archivos estáticos están en la carpeta que le acabé de mostrar website que el punto de de ¿cómo se le llama? esto el punto de inicio pues es index.html ¿cierto? y que me suba esto la url pues es website donde él arranca la carpeta donde él arranca a leer todos los archivos entonces simplemente yo necesito tener este documento que en las páginas oficiales de Google Cloud pues le dicen cómo crearlo y lo único que yo tengo que hacer es pararme aquí en esta carpeta darle click con control unido control hundido perdón click derecho y ups perdón shift hundido no es control sino shift que de pregunta William ¿cómo el descriptor de despliegue sobre App Engine? descriptor de sí es como es como es como un archivo que me describe cómo lo quiero desplegar o sea si quiero un runtime digamos de Java o lo quiero de o lo quiero correr sobre Python o sobre qué lo voy a correr entonces en este caso lo pongo Python 27 en Python 2.7 perdón porque es mucho más rápido o sea de hecho casi siempre para website me funciona más ponerle un runtime de Python ya les muestro otro para que lo vean corriendo en Java también antes de subirlo quiero que vean lo siguiente si yo me voy a Google Cloud Platform y estoy en App Engine y le digo servicios aquí él me tiene que mostrar todos los servicios que están corriendo en este momento no está corriendo ninguno listo pero si yo me voy aquí le hundo shift clic derecho y abro una consola y básicamente le tengo que dar es get Cloud App Deploy es lo único que tengo que hacer y le doy Enter él automáticamente va a detectar y va a leer el ups perdón 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 él automáticamente va a leer ¿qué pasó? automáticamente va a leer el app .yaml y pues me va a subir y va a cargar los archivos en este caso no sé por qué está demorando un segundo ¿qué pasó? porque salió un error a ver miremos a ver si está bien configurado por acá proyecto actual de Google Cloud en consola y le digo dice si voy a ir si está bien a ver si me estoy comiendo algún paso no get Cloud App Deploy así tal cual lo escribí tenemos un segundo si no me sube aquí les hago la prueba con el que tengo de Testing Webinar y simplemente lo subo encima porque me sale algo vamos a hacer lo siguiente no hay problema de esto no sé si es por las configuraciones del billing porque es que siempre hay que estar habilitando el billing el sistema de cobro de App Engine aparte cambiar de proyecto vamos a ver voy a cambiar de proyecto y lo voy a decir voy a decir que me pruebe en Testing Webinar que simplemente me lo cambie ok ya me actualizó vamos a hacer una cosa si yo me voy aquí a Testing Webinar me voy a la misma parte de servicios miren que aquí yo tengo uno que se llama el de servicio default siempre que tú subes algo a App Engine él siempre te va a subir al servicio por default y en este caso me sube tengo cuatro me dice que la última versión desplegada fue el 21 de marzo fue el pasado unas pruebas que se hacían ahí me dice la hora quien lo subió y todo lo demás ese default me muestra digamos las versiones si yo me meto ahí es la cantidad de veces que yo he subido lo mismo las versiones pasadas simplemente se paran ¿cierto? dejan de servirse y la actual es esta miren que este dice runtime corriendo en Python 27 este en Java 8 este en Python 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 si yo me voy a esta versión miren que lo único que hace es que me despliega una página web la misma que yo les mostré y en App Engine siempre va a tener este dominio app.spot.com y el nombre del proyecto testingwebinar.appspot.com ¿listo? él me despliega el servicio por default me lo despliega con el mismo nombre del servicio perdón el servicio el servicio que es este perdón no me estoy equivocando mejor dicho le voy a mostrar otro para que ahí me enrede le voy a mostrar otro para que para que otro servicio puede ser digamos el de test ¿cierto? entonces miren que el de test es el nombre del servicio luego va la palabra dot siempre está y luego el nombre del proyecto a lo que voy es de que siempre el servicio por defecto no lleva nombre de servicio sino que únicamente tienes el nombre del proyecto completo entonces simplemente aparece así ¿listo? pero es simplemente otro servicio lo que yo quiero que vean para que vean cómo se sube todo esto es que yo le doy gcloud app deploy para volver a subir a esa página ¿listo? y ahí me está mira ahí por ejemplo me dice mira tan raro si me funcionó para esto no sé por el otro de pronto debe ser algo del billing seguramente me dice de estos servicios para subir me dice mira este es el archivo app.yaml el source ¿cierto? me dice el servicio target al cual se va a subir es a la versión default la versión yo no le puse versión entonces él me pone esa fecha ¿cierto? y la url va a quedar en testingwebinar.app.com que sí entonces yo le digo que yes y él simplemente me empieza a subir el servicio ¿ya? en este caso lo está subiendo súper rápido porque ya pues él comprueba que ahí ya hay unos archivos igualitos arriba no tiene que reemplazarlos y él simplemente me sube me sube el archivo que se haya cambiado algo y sube el servicio me dice setting traffic report service ajá tengo un momento que está actualizando el servicio supuestamente me dice que ya revisemos si yo me meto otra vez de nuevo a servicios perdón service miren que en este caso vamos a ver si ya subió en default ya aparece versiones 5 marzo 26 a las 6 y 16 que es la hora actual si yo me meto a versiones era automáticamente están todas las versiones del servicio me apagó la anterior ya y me dejó subida esta nueva y me está diciendo está corriendo en Python 27 para no hacer más largo el tema porque nos puede dar bastante tiempo aquí en App Engine yo lo que hago es que creo en donde fue que quedó le llamamos ICSI webinar app app engine él lo crea pues en Java 1.8 él simplemente me corre está este que llama hello app app engine y miren que en donde está allá es este entonces miren que yo este lo puedo correr incluso desde Java y yo lo único que hago es que vengo y cambio un archivo por acá que se llama donde está app engine punto web para subir algo desde Java y yo lo único que hago es que le le digo service súbame en el servicio llámelo un servicio no sé prueba 1 un ejemplo no digamos servicios ella va a llamar un ejemplo servicios 1 ¿cierto? y yo simplemente le pongo servicio 1 y luego le doy clic derecho ¿qué pasó? ya clic derecho deploy app deploy app engine estándar y le digo mire cárguemelo en testing webinar un ejemplo ¿cierto? la versión sí por defecto ya le dije cuál servicio listo y que me haga en este caso deploy vamos a ver si no me olvido cambiarle algo no creo que no vamos a hacerle deploy reading él está haciendo deploy listo me dice que quedó en el servicio servicio 1.2 testing.webinar si yo me meto directamente a la consola en app engine aquí me aparece otro servicio subido que se llama ¿dónde está? actualicémoslo service miren que aquí ya me aparece servicio 1 versiones 1 lo he subido una sola vez y si yo me meto a las versiones miren que este servicio si me está corriendo directamente en java 8 claro hasta allí es sumamente fácil subir un servicio app engine puedo subir un aplicativo directamente desde eclipse o simplemente dándole gcloud app deploy directamente desde cualquier parte de windows automáticamente el servicio me sube en este caso ¿cuál es ese servicio? y yo le doy click miren que ya no se llama ya no se llama solo testing webinar porque no es el default sino que el servicio llama servicio 1 raya dot esto siempre aparece el nombre de servicio raya dot y luego testing webinar y esto simplemente lo único es que tiene un servlet que si yo le doy test de servlet pues me llama slash hello creo que es si no estoy mal ajá aquí está slash hello me dice hello app engine es así de fácil incluso yo puedo subir todos los archivos estáticos directamente y copiarlos aquí en el web app directamente en la carpeta pues local y le hago deploy desde eclipse me sube simplemente en java pero le hago deploy desde eclipse y me sube perfectamente entonces eso es lo que yo les quería mostrar de app engine rápidamente lo otro voy a hacerlo muy rápido por temas de tiempo porque pues quería mostrarles algo súper súper bacano aquí que hicimos el gcloud app deploy el servicio de error bueno ya les muestro simplemente otra página bueno esto es de que subamos todos los archivos a la carpeta de eclipse para hacer deploy digamos de un sitio web más complejo con más archivos estáticos y verificar efectivamente que hay algunas instancias algunos servicios que están corriendo en python 2.7 y otros en java 8 bueno otro servicio por ejemplo que se llama bitquery como les digo bitquery no es el servicio más óptimo para no es el servicio de bases de datos de google cloud de hecho el servicio de google cloud se llama cloud sql puedes utilizar una base de datos de mysql o una base o un motor de postgres yo utilicé bitquery y se puede utilizar tal cual como cualquier otra base de datos ni sé cuál es el motor de base de datos que utiliza por debajo porque no te lo muestra y tú puedes cargar a bitquery cualquier base de datos ya sea que la tengas en un archivo .csv o la ales directamente de cloud sql sea de mysql de postgres de lo que sea lo que te permite hacer bitquery como su nombre lo llama es hacer pues consultas gigantes que o sea hay consultas que si la base datos es no sé cuántas miles de teras pues ahí se te puede quedar si lo haces directamente con un computador pero esto te lo hace en cuestión de un segundo es algo sumamente rápido ya entonces lo que les quería mostrar aquí les voy a mostrar más bien muy rápidamente en bitquery bitquery bueno bitquery lo que se hace es que se crea simplemente una aplicación maven un proyecto maven ya y yo tengo simplemente una aplicación donde bajo esto donde utilizo utilizo en el maven pues agrego la instancia pues de bitquery para 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 usar pues todo el el API pues cliente de bitquery y simplemente pues lo que hago es que me conecto él automáticamente toma las 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 credenciales por defecto ya que están que están en consola en el computador para eso instalo el SDK en el computador inmediatamente yo las cambié por consola se cambian también en en eclipse inmediatamente si vieron que yo cambié yo cambié por acá el proyecto a testing webinar y no lo cambié en eclipse pero cuando le hice deploy a hice si webinar app engine me subió a testing webinar o sea no tengo que cambiarlo en consola y cambiarlo también aquí en eclipse automáticamente los tomo entonces acá me conecto a una instancia de bitquery aquí no se llaman bases de datos sino que se llama un dataset ya creé un dataset digamos llamado db ya y en este caso simplemente hice algo muy básico que creé una tabla de usuarios cierto con nombre email ciudad país y creé otro usuario otro llamado licencias y otro alfanumérico como para unos id de una base de datos simplemente corro todo esto y si al principio se demoró un poquito entonces para no hacerlo les muestro por acá más bien en bitquery estoy en el proyecto testing webinar miren en bitquery yo puedo tener aquí es como una base de datos miren que no me muestran ni siquiera en qué motor está ni nada y esto yo lo puedo lo puedo incluso agregar de un super archivo local y hacer consultas aquí como como quiera en este caso yo tengo la tabla de usuarios cierto y puedo hacer un query la ejecuto aquí o le digo query table digamos pongámosle todo y digamos run y él me corre en segundos y me lo pone acá en la parte de abajo esto es simplemente una tabla básica que él me tira sobre una una base una pues esta tabla digamos de usuario ya les voy a decir dónde se llenan esto porque quiero que hagamos una prueba ya a ver bit query porque lo utilicé de nuevo porque era la forma que yo tenía para en su momento utilizar un producto de google que se llama data flow que es para hacer procesamiento distribuido y que cada nodo hagan de cuenta que yo desplegué 150 nodos de procesamiento bueno eran eran máquinas virtuales y cada uno de esos 150 nodos de procesamiento se conectaba a una instancia de bit query de manera independiente y cada uno de ellos leía procesaba y volvía a escribir y todos de manera paralela listo entonces en ese momento no había oficialmente un conector desde este producto de google que se llama data flow no existía hacia cloud sql que es como la base de datos de google cloud en ese entonces no existía entonces pero si había una conexión a través de bit query entonces todo lo hice a través de bit query una base de datos súper gigante listo y a través de bit query pues leía y escribía de manera paralela en cientos de nodos prácticamente en este caso bit query que les quería mostrar por acá mostrar el loader en eclipse yo lo que hice fue que aquí tengo dos archivos user y license este user les muestro esto es un archivo csv yo lo único que hago es que yo puedo tener archivos csv gigantes y cargarlos directamente a bit query aquí tengo digamos los nombres de las columnas permítame un segundo que paso aquí tengo los nombres de las columnas los nombres y estos son simplemente datos que yo quería llenar por defecto y yo puedo tener yo puedo tener un un bueno en este caso lo hice automático simplemente un un batch pero lo que yo hago es que ejecuto únicamente este código bq bueno bq de de bit query lo ejecuto en consola le digo digamos sálteme las la la primera columna y cárguemelo en esta tabla ya de hecho yo lo podría hacer aquí digamos que si yo quiero consultar yo puedo hacer aquí bq él lo coge automáticamente le digo bq en query le digo select dígame todo desde la base de datos db.users la base de datos se llama db entonces automáticamente yo le hago eso él ejecuta algo que se llama un job o una tarea en google cloud y me ejecuta digamos ahí está waiting the job y me ejecuta pues la consulta la entonces él me tira la misma tabla que vimos que vimos por 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 la consola de google cloud directamente entonces eso es bq es sumamente rápido yo incluso para desarrollos súper simples hasta hasta lo aconsejaría lo aconsejaría pues más bien porque es lo que se manejar pero tal vez cloud sql con my 5 o postgres debe ser pensaría que es exactamente igual bueno que más aquí de bitquery para acabar aquí bitquery y pasar a estos dos que son los más bacanos mostrar en google cloud console las tres carpetas creadas bueno eso ya está las tres tablas bueno lo que les dije usé bitquery porque necesitaba muchísimas lecturas y escrituras de data flow y el conector no existía antes hacia cloud sql ya y hacia big table que es otra otro producto de google cloud que digamos que es para bueno tiene otro tipo de 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 usos específicos creo que creo que big table es es más que todo para para escritura o sea para una escritura sumamente en paralelo en en google cloud entonces también es otra opción es otra opción bitquery es más que aparte que me permite darle una funcionalidad como si fuera una base de datos común y corriente me permite hacer la super analytics los super análisis a cualquier base de datos ok sigue endpoints endpoints es el producto de google que a mí me permite crear una api ya me permite crear una api y yo poderlo monitorear ya a mí me permite crear el endpoints de tres maneras diferentes ya especificaciones de app engine endpoints comparación a mí me permite crear el endpoints no sé si ven aquí me pueden escribir todos en el chat si ven aquí la imagen correctamente la que les estoy poniendo si Juan Felipe si listo si si listo en endpoints a mí me permite crear me permite crear de tres maneras diferentes el api y esto es algo que tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy de la forma como yo lo creo miren yo puedo crear un api tal vez yo creo que casi todos lo hemos creado lo puedo crear con sprint lo puedo crear un servicio web con un servlet cierto y simplemente lo subo a una instancia app engine y no es un website sino que simplemente es un servicio que que es tal 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 dominio punto con slash en configurar aló aló se me ha desunitado el micrófono un segundo listo entonces lo que les estaba contando era que era que endpoints perdón un web service común y corriente yo lo puedo hacer de manera manual pero no puedo hacerle como tracking a ese servicio todo el tiempo endpoints es un servicio de google que me permite hacer algo que ellos le llaman como ap management o algo que yo tenía anotado por acá es súper importante datos webinar él me decía endpoints hace ap management seguridad con credenciales despliegue en app engine o kubernetes por acá lo tengo anotado permítame yo les leo aquí me permite hacer monitoreo de tráfico de errores de operación crítica saca métricas de cada servicio web entonces eso es lo que me permite yo puedo escoger como tal mi propio framework de api o o en este caso o sea como como los que conocemos utilizar play sprint express etcétera ya o puedo utilizar el api de endpoints para un desarrollo más rápido ya o utilizar endpoints en únicamente con el protocolo open api pero aquí están como las comparaciones ya yo puedo utilizar en en endpoints en este en este en digamos de estas tres maneras por ejemplo no puedo hacer no puedo hacer hasta el momento en un api bajo comunicación de grpc lo que les comenté hoy que está sobre http 2.0 y que es mucho más rápido yo hacerla a través de una comunicación de json y http 1.0 porque actualmente endpoints no soporta http 2 ya entonces no podría utilizar endpoints sin embargo si podría utilizar grpc pero si yo actualmente manejo mi propia infraestructura y manejo todo lo demás entonces aquí está como un cuadro comparativo aquí me dice que en kubernetes si lo puedo si lo puedo utilizar en compute engine también y endpoints yo lo que hice es que creé simplemente un api con el el framework de endpoints ya entonces les voy a mostrar muy rápidamente muy rápidamente cómo se crea esto para endpoints se necesita bajar como un esqueleto en que google te dice dónde lo bajas de un de un repositorio de git y tú lo que haces es que bueno te metes aquí aquí lo que yo hago es que lo tengo en webinar api ya miren pues que actualmente esto es directamente de google cierto lo voy a abrir aquí más grande y lo que yo hago es que bueno estas credenciales nunca se cambian este name webinar y la versión es más como por relacionamiento y esas cosas pero acá tengo como que ok los métodos post cierto entonces yo lo único que hago es que utilizo el framework en vez de utilizar digamos sprint o algo así utilizo el framework de endpoints para crear mi api y le digo mire este este servicio es slash.message cierto y lo único que me va a decir es que es un mensaje recibido ya incluso yo puedo utilizar aquí también con credenciales y de que si no me manda las credenciales digamos del api pues simplemente es pues no le voy a pasar la información cierto aquí le digo mire aquí créeme un usuario en si le da slash user slash create así se llama el servicio el método ya el servicio y bueno esos son como los de post como por decirlo aquí es para verificar por ejemplo una licencia cierto en este caso es para bueno estos son los métodos get es un eco le doy un número y él me retorna y me dice simplemente cuál es el número y así de simple yo lo único que hice fue que simplemente cree esos métodos aquí como para el ejercicio de hoy y está una variable message una variable email a quien quiera yo luego esto se lo mando si me lo piden por correo o algo se los mando para que lo mire paso por paso y aquí también tengo una conexión digamos a bit query que lo que hace es que él se conecta ya y él ejecuta una query esta que se llama run query y ejecuta una query según según lo que se necesita por ejemplo aquí está el slash licencia slash verificar no sé qué pues va y llama a esta instancia a verificar licencia ¿listo? sí voy a hacer buena esa López voy a hacer un git un repositor en git y se los mando a todos y bueno aquí están los diferentes los diferentes métodos agregar usuario salir usuario bueno entonces para que vean que esto está yo lo que quiero lo que quiero que 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 miren es que este es bastante pesado de subir porque se lo voy a decir se lo voy a poner por acá es que no no quiero alargarme más por el tiempo de todos pero endpoints prácticamente yo lo tengo aquí se debe primero hacer una limpieza de maven dentro del proyecto irme a la carpeta directamente luego tengo que correr este código que es para generar un documento que es que es como el documento oficial estándar para seguir el estándar open API es un estándar pues mundial de generación de APIs y eso me crea este archivo que llama openAPI.json y eso me lo crea directamente por acá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? web up pom creo que no está porque no lo no lo crea bueno digamos que digamos que él no sé dónde está en estos momentos pero ya les muestro cargado él crea el archivo allí cuando yo simplemente lo limpio tal vez porque lo que lo abrí él lo elimina la última vez que lo despliegué o no sé si lo eliminó y sino que ahí se queda bastante tiempo y luego yo lo que hago es que lo despliego con este código le digo mire despliegueme ese archivo .json ya en Google Cloud Endpoints listo después de eso únicamente le hago así como antes le daba get cloud app deploy aquí lo que le hago es como maven app engine slash deploy para subir todo el servicio a app engine esto esto lo que me hace es que me muestra le voy a mostrar directamente yo me voy a Endpoints listo me voy a Endpoints y le digo mire muéstrame muéstrame el API el API que está cargado que es el mismo que les mostré en el código y él me muestra cada uno de los servicios cargados y según el método que está utilizando si es post si es get ¿cierto? siempre tiene unas iniciales que es slash guión bajo h en API por ejemplo licencia aquí le paso la licencia y le digo verificar en este caso no hay ninguna request por ejemplo aquí está acabado de subir hace poco y digamos que esto me lo corre sobre el servicio que yo le diga el servicio que yo le diga donde me lo corre entonces normalmente esto tiene un archivo también que se llama que se llama app engine y miren que esto aquí lo corre en el servicio en un servicio dentro de App Engine como API ¿cierto? entonces si yo me voy acá App Engine yo le digo servicios así como tengo un servicio que es servicio 1 que ya les mostré que está en Java default que es la página miren servicios 1 es esto desde Eclipse default es la página web básica de default ¿cierto? de webinar tengo otro incluso que es error que me muestra lo mismo solo que con error ¿cierto? tengo test también igual solo que es otro es como para mostrarle que fueran servicios no tienen que ser todos así pero hay otro servicio que es incluso este por ejemplo es formulario ya ya ah bueno háganme un favor todos pueden entrar a esta página que está acá arriba se los voy a poner en el chat pueden entrar todos ya y llenar este llenar este este formulario pueden escribir cualquier cosa su nombre completo email profesión para mostrarles si todos lo pueden hacer al mismo tiempo esto lo que hace es que me hace esto es un servicio simplemente un formulario que me conecta directamente con bitquery y me ejecuta el los servicios de agregar les puedo mostrar aquí en el webinar lo que simplemente yo hago para que vean ese servicio como se los paso a como se los paso a por acá miren lo único que yo hago por acá es que cojo todos los todos los todos los datos del formulario cierto aquí lo tengo en javascript y se lo mando al al servicio que yo cree que se llama api de nuevo el dot y el nombre del proyecto testingwebinar punto app spot y el y el servicio se llama user slash create es lo que hace es que le manda a través del método post le manda esa url le manda el usuario listo en un archivo simplemente json entonces si alguien ahí lo está creando o alguien de pronto ya ya lo hizo me puede escribir ahí ya ya o algo no sé como lo quieran hacer para mostrarles como automáticamente con ese servicio pero es un formulario básico lo que pasa es que aquí lo estamos probando con con un servicio montado digamos en en google cloud cierto que es un el api se vuelve un servicio o un microservicio en esta arquitectura listo y ya vamos a acabar entonces lo único que voy a hacer es verificar si de pronto alguien lo hizo no sé pues simplemente corro un query sobre ese antes aparecían simplemente tres registros y ah bueno perfecto ahí ya lo hicieron varios Camilo Ortegón John Mateo allá John Doe perfecto entonces ahí simplemente lo único que hice es que me abrió el formulario ingresó la información en bitcoin independientemente de cuál motor pero lo creo de una no sé si ahí lo están viendo listo y para acabar este pues tenía pensado si hubiéramos tenido el súper tiempo porque por lo que veo lo hice súper largo el webinar pero pues como para que todas aprendiéramos este formulario simplemente se lo mandé a un servicio en App Engine y pues ya les mostré en JavaScript cómo está entonces este API ah ok entonces perfecto como no teníamos llamadas al no teníamos llamadas al servicio de endpoint vamos a ver aquí ya tienen que estar registradas vamos a ver cuántas solicitudes hicieron vamos a ver si alguien más alguien más la hizo aquí hay tres entonces listo 2 4 6 7 técnicamente deberían haber 7 2 4 6 8 10 menos las tres que ya habían 7 entonces deberían haber 7 llamadas al servicio PostCreate Overview vamos a ver tiene que cargar ok no sé por qué no aparece Request todavía el número no está actualizado pero aquí sí me aparece Request Size Request Tal no sé por qué no aparece todavía el 7 pero el hecho es que él me tira todas las métricas y aquí debería aparecer User Create de que se ha llamado es decir si yo utilizo el el eco ah aquí ya me apareció ya se actualizó Post User Create 8 Request se acuerdan que ahorita aparecían todas en 0 ya ahí se actualizó hubieron las 8 en estos momentos y yo digamos aquí puedo tener métricas absolutamente de todo mi API y de cada prácticamente de cada servicio de manera independiente listo la latencia los logs todo lo que pasa con cada uno de los servicios de manera independiente esa es la posibilidad de endpoints y de lo que produce ya y de lo que se puede hacer con eso y para acabar señores lo que les quería mostrar era era Data Flow para mí Data Flow es wow es un es que Apache Beam se me olvida un poco cómo es que se describa Apache Beam no es como un modelo de déjenme ver un segundo Apache Beam Apache Beam modelo unificado y específico de definición para procesamiento de flujos de procesamiento de flujos de trabajo ok en en pocas palabras Apache Beam sí es un modelo de programación que a mí me permite hacer algo que se llaman unos pipelines pipelines se los voy a explicar más bien en código para que para que lo vean en pocas palabras en Data Flow yo lo que hago es que creo un archivo también Maven en agrego los los lo que necesito de Data Flow para para utilizarlo cierto y en pocas palabras esto sí lo podemos probar y en pocas palabras yo lo que hago del Data Flow la programación es la siguiente nos vamos a fijar en esto de arriba yo lo que hago es que yo creo una cosa que se llama el concepto es el siguiente uno crea algo que se llama un pack line cierto una tubería y esa tubería lo que hace es que yo simplemente tengo dos funciones una función que se llama par do como procesamiento paralelo y otra función que es de una función de hacer se llama do function entonces esto es bastante complejo pero lo que yo hago es que yo le digo mire ejecutenme primero un par do una función de manera paralela pero que funciona a par do yo le paso una función do function entonces la función do function es la que yo le digo mire en la función en sí es sumar el número a más b pero en par do le digo hágamela paralelamente entonces él automáticamente según la complejidad de esa función do function él automáticamente se da cuenta cuántos nodos de procesamiento necesita para ejecutar esa función y yo puedo hacer muchas tuberías es decir yo puedo en el paso uno yo puedo hacer una función paralela que me ejecute la suma ya entonces hay un par do hay un par do ya y me ejecuta la función de sumar luego puede haber otro par do que me ejecuta la función de multiplicar esos números luego puede haber otro par do que me ejecuta la función de dividir como quien dice multiplica una serie de números de manera paralela luego une luego divide un poco de números de manera paralela y luego une luego o sea como dividir y vencerás ¿si me entiendes? pero haciendo uso de procesamiento distribuido lo que yo hago es que en un código tan simple como esto ya luego se los paso pues yo le digo es que simplemente me esto ya es una localidad de donde me guardo esos archivos no sé qué pero lo que hace este código tan simple es que me convierte todas estas palabras que llaman aquí webinar para egresados de la universidad y me las convierte por aquí está me las convierte únicamente a mayúscula pero me utiliza diferente en nodos de procesamiento ¿listo? entonces yo para hacer esto yo lo único que hago es que le digo clic derecho data ¿cómo es? no aquí y le digo así run as aquí ya prácticamente dos minutos acabamos le digo aquí ah bueno run configuration voy a revisar una cosa y como tenemos el SDK instalado pues en Google entonces él me carga unos daticos aquí esto les puede ayudar a cualquiera que luego quiera hacerlo y le digo mire cargueme en el proyecto testing webinar en el staging no le pongo nada en el staging aquí le digo pipe option no lo pongo ya tal cual así le digo runner ¿cuál runner quiero hacerlo? que me lo simule directamente en la máquina local o que me lo desplegue directamente en dataflow entonces yo le digo por ejemplo en este caso run ya él aquí me va a ejecutar el pipeline ojalá no salga error vamos a ver que lo ejecute bueno ese rojo no es error simplemente el todo lo de info lo pone siempre rojo ya y vamos a ver que suba los archivos a ver si me lo sube rápidamente ya y me dice está ejecutando dataflow SDK versión el job se llama así y se supone que en este momento lo está ejecutando entonces vamos a ver simplemente esto ya para acabar les voy a mostrar entonces en testing está en dataflow les voy a mostrar lo que ocurre aquí ah yo le puse en el código yo le puse lo siguiente se me olvidó mostrarle yo les puse que el número de workers o de nodes de procesamiento yo quería que fuera 5 entonces yo obligo a que él escale a 5 sí o sí sin embargo él sí ve que se va a demorar más en latencia que en procesar algo tan simple pues simplemente no levanta las 5 máquinas virtuales listo pero yo le puedo poner 200 yo le puedo poner 800 nodes de procesamiento depende de la complejidad ¿me entienden? entonces así mismo funciona entonces en este caso miren que aquí dice ejecutándose bueno este cosito es que se está ejecutando ah bueno aquí dice status running ¿cierto? y yo me meto como al job al trabajo que se está haciendo y él me dice mire él está mapeando los archivos luego ejecutando una función par do que es una función paralela ¿ya? y él aquí en la parte izquierda derecha perdón me está diciendo pues el lapso de tiempo que se demora en este caso es más lo que se demora pues mientras carga todo pues porque el procesamiento es súper sencillo pero aquí me dice mire levantó cuatro máquinas únicamente de cinco este fue el tiempo que se demoró y y me saca absolutamente todo aquí puede ser procesamiento tan complejo como yo tener miles y miles y miles de procesos que yo quisiera que en un solo computador se puede demorar 24 horas y yo aquí lo único que hago es que hago un código lo pongo en funciones en métodos llamados que extiendan de par do o extiendan de do function y simplemente lo subo a dataflow y él los ejecuta de manera paralela digamos en 100 nodos y tiene la respuesta y tu procesamiento en nada en un minuto cinco minutos entonces en este caso miren que si yo le debo aquí crear valores perdón aquí map element elementos perdón en logs se acuerdan que aquí estaban minúsculas las palabras webinar para egresados de la universidad dice así bueno en map no sino en resultados en par do aquí ya me salen todos en diferentes órdenes pero de manera mayúscula si ven eso simplemente es un un procesamiento paralelos en cuatro máquinas de procesamiento en cuatro nodos de procesamiento súper elementales donde yo no me preocupé en nada del código en 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 los nodos de procesamiento a levantar listo entonces eso es señores eso es eso es App Engine eso es Bit Query eso es Endpoints eso es Dataflow y Dataflow pues tiene un procesamiento súper gigante todo esto es el SDK de Apache Bean listo entonces la invitación está para que lo usen yo voy a subir todo esto como dice Juan Felipe a un web hub y cualquier duda pregunta pues bueno bienvenida y bueno gracias por su tiempo nos extendimos wow nos extendimos bastante pero pues todo con el objetivo de compartir entonces no sé qué tal les pareció si tienen alguna pregunta Jorge está por allí o ya se fue aló 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 todos hasta el momento en listo era era bastante igual el webinar queda grabado si alguien tiene una pregunta en estos momentos la puede escribir con chat con mucho gusto la si puedo la contesto ya mismo si no pues se la mando por correo y lo y lo miro de todas maneras pues no sé si tienen algo o alguien quiere hacer algún aporte ah bueno para los que me preguntaban por ejemplo que sé que Ortegón está por allí sí ahí está entonces para Ortegón hay una página se las voy a copiar se llama map map AWS service a Google a Google Cloud Platform entonces esto lo que hace es que me mapea todos los productos de Google Cloud directamente a los servicios de Amazon Web Services entonces por ejemplo App Engine de Google Cloud supuestamente en en Amazon es Elastic Bean Stock ya ustedes me dirán no soy nada de Amazon no conozco de Amazon pero por ejemplo Cloud Fusion AWS Lambda ¿cierto? entonces aquí me dice que es infraestructura como servicio plataforma como servicio o contenedores ¿cierto? esta página es súper chévere se la voy a mandar por aquí a todos por el chat ya y ahí está la página como de mapeo también hay otra página de mapeo de los servicios de Azure a Google Cloud entonces también está sí Ortegón es bien bacana entonces porque pues ya tú que eres de Amazon pues ya conoces bastante por los servicios ¿no? Mateo allá dice a modo de aporte otra forma de comunicar microservicio de usar un message broker como lo es Kafka o RAVMQ ok súper RAVMQ no RAVMQ bueno no sé si es otra que había leído hoy la estaba leyendo no sé si es otra forma de como de comunicar más fácil o más rápido como GraphQL no lo sé no lo sé pero listo súper Mateo gracias lo voy a lo voy a ver listo William pregunta si te pidieran transformar una app monolítica en microservicios que se expligan que si te pidieran transformar una app monolítica en microservicios que se expligan independientemente cómo la fragmentarías por componente así mismo cómo consideras en tu arquitectura de procesamiento distribuido que es un que es un microservicio la tarea que realiza tu procesamiento ok ah bueno los que los que quieran si quieren tienen alguna pregunta y la quieren hacer por audio habiliten el micrófono y la hacen y la escuchamos todos si quieren pero para responder a lo de William primero me dices que para pasar de una aplicación monolítica pues primero tienes que coger cada servicio e independizarlo ya hay que cada servicio simplemente responda algo entonces lo único que haces es pues asumir que tienes un servicio que lo llaman a través digamos de un API y simplemente él devuelve la forma más fácil yo creo que al principio de pensar de pensar en esto es que tú descompongas todas las funcionalidades de cada servicio de la lógica de tu negocio y inmediatamente piensas de que ok como o sea como me explico que necesito que me que me manden para procesarlo como servicio y que enviaría yo en este caso digamos en un JSON o algo ya a través de un API pero lo que pasa es que si las fragmentaría por componentes es que ya no se maneja el tema de componentes o sea en la arquitectura como lo dije en las diapositivas la arquitectura de microservicios los componentes son los servicios ¿me entiendes? entonces uno precisamente un componente lo hace lo más desacoplado posible y si no estoy mal es como lo menos cohesivo posible si no estoy mal precisamente para que sea lo más desacoplado de todos pero que tengan una sola responsabilidad ahora así mismo ¿cómo consideras en tu arquitectura de procesamiento distribuido que es un microservicio? no lo que pasa es que el microservicio que yo utilizaba era o sea yo tenía un servicio que de hecho era un servlet entonces que era me llamaban a digamos testiswebinar.appspot.com slash distribuir digamos que así se llamaba el así tenía el se me va digamos el sí el servicio el servicio el servicio web entonces inmediatamente me ponían ese servicio y me pasaban por un un htt post me pasaban cierta información automáticamente un servicio cargado en app en app engine en app engine me desplegaba un job de data flow el servicio se llamaba servicio de distribución digamoslo así entonces el servicio lo que hacía es que me desplegaba ese procesamiento distribuido distribuido en todo ¿ya? para que entiendan un poquito yo lo que yo lo que hacía creo que lo tengo en las diapositivas yo lo que hacía era para ponerlo aquí yo lo que hacía era lo que está diciendo William es que mira este servidor está cargado en app engine y esto es una instancia esto es una instancia de app engine esto es una instancia de app engine ¿cierto? el servicio es todo lo que yo subo a app engine los componentes vienen siendo como estos que parecen cajitas como si fueran componentes vienen siendo como las clases ¿cierto? de Java escenarios creator database controller pero todo el proyecto yo lo subo como si fuera un servicio entonces cuando me llaman a estos métodos de acá perdón el de arriba el de arriba es el que me distribuye las cosas entonces esto es una instancia de app engine y yo tengo aquí una clase digamos de Java que llama pack line o tubería y que es una instancia de cloud data flow entonces cuando me llaman al servicio que llama lo tenía incluso en patch no en put sino y le daba slash star él me cree él automáticamente desplegaba en toda la nube de Google todas estas máquinas virtuales que ves abajo pero cada máquina virtual por dentro tenía todo esto y es lo que hacía es que cada una procesaba un poco de combinaciones posibles y cada y cada uno era encargado de leer y escribir por su propia cuenta en la base de datos es como si cada máquina virtual tuviera su propia instancia de bases de datos y cada uno es responsable pero todo lo hacen de manera paralela y no hay y no hay trabas en la comunicación ni tampoco tengo por qué preocuparme por por la concurrencia en la base de datos ni la ni la escalabilidad y que es que no mi base de datos solo acepta 15 peticiones por segundo o por cada 100 milisegundos no está realmente lo hacía o sea no te preocupas por eso así que respondía a tu pregunta William por acá preguntan Juan Felipe es un broker de messaging este artículo es chévere para descomponer monolíticos ah super Martin Flower perfecto él fue con el que Martin Flower es el que empezó pues con todo el tema de la arquitectura de microservicios fue la primera persona que empezó a hablar pues en el mundo de todo esto de acuerdo con esto si es un microservicio la tarea que programaste hay un libro hay un libro de eso sí no entiendo de acuerdo con esto si es un microservicio si es un microservicio la tarea que programaste ah claro el archivito que subí como dice William el 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 todo este proyecto que me llama Webinar Dataflow yo todo esto lo subo a App Engine yo todo esto lo subo a App Engine y y en este caso yo puedo tener así como tengo aquí solo una clase puedo tener muchos paquetes con varias clases pero todo esto lo subo como si fuera un servicio si me entiendes todo esto lo subo como si fuera un servicio pero en sí lo que se va a ejecutar es esto que se llama Webinar Pipeline y este es el que se ejecuta pero lo ejecuto en la nube de Google y él automáticamente lo que mejor dicho ese servicio lo que hace es usarme otro servicio de Google pero el otro servicio de Google me despliega un poco de máquinas virtuales para procesamiento distribuido un ejemplo no se utiliza ni Frascati ni nada de ese tipo de cosas que yo tengo que programar pues la comunicación entre uno y lo otro no nada de eso digamos que aquí es es directo es de lo más avanzado pues que hay en estos momentos en procesamiento distribuido ¿ya? no sé si resolví tu pregunta William ahí tiene el micrófono activado sí aló aló aquí William sí me quedó clarísimo me quedó claro la explicación ah bueno papá súper no bacano gracias dale con gusto listo ¿alguna otra pregunta? alguna alguna otra pregunta si no chicos eso es señores eso es eso es todo era simplemente algo que quería compartirles es un mundo gigante es un mundo extremadamente gigante todo el mundo de cloud ah bueno William dice que sí yo tenía otra dale si quieres ahí te habilita el micrófono ahí te habilita el micrófono ya puedes hablar es que estabas hablando al principio de las propiedades de los microservicios la parte de tolerancia a fallos ajá y te mencionaba sobre algunos digamos un sistema de orquestación que lo relacionaba yo con un broker en la comunicación no sé si has visto MQTT donde tienes un broker un subscriber un publisher entonces no sé si tenga algo que ver con con esa parte de la orquestación en el sentido de que que cada servicio como que se suscriba a un tópico de mensajes para comunicarse ajá y si esto también eh tiene que ver con ah bueno y si la tolerancia a fallos se maneja o sea como se maneja en el contexto del procesamiento distribuido ah bueno el procesamiento distribuido el manejo de fallos eh bueno yo creo que son dos preguntas la primera eh a ver a ver yo me devuelvo aquí la presentación tú me hablas de donde está tolerancia a fallos diseño tolerante a fallos cierto es una de las características que que efectivamente hablan del estilo arquitectónico que debe cumplir con esto de que cada servicio puede fallar y la aplicación debe responder con la mayor facilidad no quiere decir como o sea a ver como no hay un estándar cierto de la arquitectura de microservicios la idea es que como lo diseñemos debe cumplir este tipo de características ¿listo? o más bien los tipos de arquitecturas de microservicios que han implementado cumplen con este tipo de características entonces por eso les decía uno puede crear una arquitectura de microservicios en diferentes formas de opciones de computing y hosting como les decía ahorita yo puedo por ejemplo montar toda una arquitectura de microservicios únicamente en App Engine y yo estoy completamente seguro que manejo App Engine estoy completamente seguro que yo no tengo que preocuparme o preguntarme si App Engine es tolerante a fallos por supuesto que sí App Engine por debajo pero eso es transparente para mí como ingeniero pero App Engine por debajo tiene toda la redundancia seguridad del mundo y todo lo que tú quieras ¿me entiendes? pero tú ya no te preocupas por eso sino que el mismo App Engine ya te facilita que cumple con esa característica que es tolerante a fallos sin embargo si tú no lo vas a hacer con un servicio como plataforma como un servicio sino que lo vas a hacer a través de infraestructura propia o que tú vas a manejar en todo por tu propia cuenta entonces tú por ejemplo ya utilizas a ver me voy por acá entonces tú ya no utilizas por ejemplo App Engine como aparece aquí en la foto sino que tú ya utilizas es por ejemplo Kubernetes Engine en este caso si tú utilizas por ejemplo todos los servicios si tú creas tu propia infraestructura digámoslo así a punta de puros contenedores virtuales pues ok tú tienes que tener algo para que sea considerada una arquitectura de microservicios digámoslo así ¿cierto? como por la comunidad pues de ingenieros en el mundo pues tienes que tener algo que garantice que si un contenedor que tiene X servicio se te caiga pues cómo lo vas a levantar de nuevo entonces en ese caso pues para eso hiciste por ejemplo Kubernetes ¿ya? y Kubernetes lo que hace es que tiene algo que se llama un POT un POT que encapsula ese contenedor virtual allí y lo que hace es que está pendiente todo el tiempo del servicio que si el servicio se llega a caer o llega a sobre ¿cómo se dice eso? en a sobresaturarse él automáticamente crea otra instancia y hace todo un balanceo de carga de manera automática o si el servicio se cae automáticamente está ahí pendiente para levantarlo pero eso es transparente ante ti Kubernetes es una tecnología pues desarrollada por Google y es súper buena y hoy en día pues ya está se llama Kubernetes Engine y es un motor directamente en Google Cloud que ya no tienes que implementar Kubernetes por tu propia cuenta como antes pasaba que tenías que tú mismo crear tus propias máquinas virtuales y tú mismo hacer toda la conexión entre ellas sino que en estos momentos ya hay un servicio que incluso el mismo Google lo categoriza como container as a service que me parece fantástico y precisamente ese tipo de tecnologías como Kubernetes o como App Engine garantiza ese diseño tolerante a fallos ¿me hago entender? no sé si contesté tu pregunta William William sí Andrés muchísimas gracias ahí te estás listo super entonces no sé si tengan alguna otra Ortegón William López Mateo ya estamos entre nos conocemos mejor dicho Mateo un gran amigo hay otra pregunta que dicen por ahí super esa era lo que necesitaba saber un mecanismo automático que mediante una especie de health check del servicio se da cuenta cuando está saturado y etc en sí el health check precisamente o como lo llamas ahí bueno no es que se llama así pero Kubernetes hace eso precisamente pero cuando lo haces por tu propia cuenta desplegando tú mismo una infraestructura automatizada de contenedores virtuales entonces Kubernetes es súper potente para eso y lo hace automáticamente listo él está ahí pendiente como el servicio y si se cae pues lo levanta si se sobrecarga pues levanta otro pero para mí App Engine es lo mejor de hecho si tú te vas a Google Cloud y tú dices tú escribes arquitectura de microservicios Google Cloud solo te va a recomendar la mayoría de casos que crees tu propia arquitectura sobre App Engine porque es como su producto estrella para tú subir muchos servicios listo sobre un mismo proyecto entonces tú tienes un solo proyecto pero muchos servicios y cada servicio puede ser en diferentes tecnologías con diferentes recursos cantidad de cosas y si necesitas ya cosas muy específicas digamos X recurso específico de RAM de procesador de sistema operativo de lo que sea pues utilizas ya infraestructura como servicio igual y lo despliegas ¿listo? eso es ¿alguna pregunta o otra chicos? o si no tienen alguna pregunta escriben y para saber y culminar eso es todo gracias Andrés listo ¿no? muchachos con todo el gusto del mundo la verdad la verdad era solo pues como compartir un espacio se nos alargó un resto perdón a todos pero bueno la idea era como compartir y y que quedara que se pudiera pues como compartir lo que hay actualmente búsquenlo de ServinMesh e Istio eso me lo recomendó Diego Zuluaga una persona que conozco que trabaja en Mountain View en Google él es egresado y me dijo pues sobre esto y me dijo mira es de lo último la arquitectura de microservicios es fabuloso y también lo de lo de la conexión entre microservicios que antes no se hacía pues por llamadas de procesamiento remoto común y corriente sino que ya lo estábamos haciendo por JSON por API pero ahorita ya con esto nuevo que sacó Google que es el GRPC sobre HTTP2 al parecer es lo más rápido que hay listo lo más lo más rápido que hay y Google en este momento lo está utilizando pues a nivel interno ya entonces entonces pues nada chicos ahí está y bueno un placer para todos listo un saludo a todos voy a subir las diapositivas el video igual que ha grabado y y bueno super listo muchas muchas gracias a todos